Levanten, hoy salimos de bander, hoy salimos a bailar, pero siempre la verdad es que salimos a levantar. Parece que esta noche, parece que esta noche, parece que esta noche no vamos a ir. A ver si hoy, en donde nos dicen, son de un sonido y de un sonido por ahí, dice. Por esta fin, por esta gol, de la borracha, me encargo yo. Hoy salimos de levante, hoy salimos de levante, hoy salimos a bailar, pero siempre la verdad es que salimos a levantar. ¡Gracias! Por esta gol, de la borracha, me encargo yo. Hoy salimos de levante, hoy salimos de levante, hoy salimos a bailar, pero siempre la verdad es que salimos a levantar. Hoy salimos de levante, hoy salimos de levante, hoy salimos a levantar. Hoy salimos de levante, hoy salimos de levante, hoy salimos a levantar.